El destino Por eso un día no encuentro yo nada, lo mismo que ayer, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea, porque mi vida con la previa mi vida así Bamboleo, bambolea, porque mi vida con la previa mi vida así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Gracias! Gracias. Gracias.